En un vaso de cerveza Quisiera tomarme veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomarme veneno Veneno para morirme Olvidar que va a ser fe Veneno para matarme Olvidar que va a ser fe Ay, 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 mi amor Así es, Angelic Se sufre, pero se aprende Vamos Ricardo Jiménez Villafreca En un vaso de cerveza Para mi amigo Vidal Zárate Martincito Chile Ay, ay, ay Estuvimos en Arequipa Estuvimos en Cusco A ver como nos ayudan los amigos de Ayacucho Nos ayudan a cantar Dice Angelo En un vaso de cerveza Quisiera tomarme veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomarme veneno Veneno para morirme Olvidarte para morirme Olvidarte para morirme Y a ti, mi vida y a ti, mi amor Veneno para morirme Olvidarte para morirme Olvidarte para morirme Para mis amigos los caramelos del Perú, qué bonita grabación Yo no tengo padre y madre, no tengo que ser solito en este mundo Yo no tengo patria y madre, no tengo que ser solito en esta tierra Yo no tengo quien me diga, dónde estás, dónde me has ido Yo no tengo quien me diga, dónde estás, dónde me puse Ay cariño Si tu un besito no estás medio, qué más Y tu un arraso real me dio Si tu me dieras el cuerpo entero Pongo estos pagos y yo reales Pongo estos pagos y yo reales Si tu un besito no estás medio Y tu un arraso real me dio Si tu me dieras el cuerpo entero Pongo estos pagos y yo reales Pongo estos pagos y yo reales Así pues Si tu estás 365 Y yo fa na, no te dieras el porco y yo reales Y yo reales Una gente con esa máquina Que el cuerpo entero ¿Y dónde está mi amigo Vidal Zárate? ¡Mardecito Chile! 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 Nunca más A ver si de esa manera puedo olvidar Esta es la pasión que me atormenta Repítelo, repítelo, girl, para ella Como las aguas de mí yo quise nacer Irme de tu lado y no volver Jamás, nunca más, angelito A ver si de esa manera puedo olvidar Esta es la pasión que me atormenta Repítelo, 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 felicidad Felicidad, felicidad Como las aguas del río quisiera ser Irme de tu lado Para no volver jamás, nunca más Y para esas lindas damitas que nos están bailando allá Chica continita tuyo seré Siempre viviendo yo viviendo en este pueblo Aunque tú me mires con tanto rigor Continita linda siempre serás de mí Siempre serás Adiós, paloma blanca, bella de mi corazón Adiós Mañana cuando me va, ya que siga tu dueño Adiós, paloma blanca, bella de mi corazón Adiós, mi vida Mañana cuando me va, ya que siga tu dueño Ay, 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 querido Vamos, julga Tu cariño Sí, querido Quesos, paloma blanca, bella de mi corazón ¿Y dónde está el Ricardo Jiménez? ¡Es para eso! ¡Es para eso! Guara, guara, aunque sea Kuta, kuta, tromi, hitaran, ching Danza, gul, 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 gul Soy de la vida, tallar, pal Guara, guara, ya fue cerca Kuta, kuta, tromi, hitaran, ching Vamos a ir un nina, alada, así, así, así Bailar en salud Unido Ya veo quien gana Vamos Ricardo Jiménez Quinta, kuta, kuta, tromi, hitaran, ching ¡A pico, a pico, mi vida! ¡Sí! ¡Qué bonito dos son! ¡Qué bonito baila! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Seguimos el crédito! ¡Con cariño! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Seguimos el crédito! ¡Seguimos el crédito! ¡Seguimos el crédito! ¡Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo! ¡Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo! ¡Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo! ¡Claro que sí, ángel! ¡Y para mis amigos de Cusco! ¡Seguimos el día de hoy presentes! ¡Vamos, Ricardito Jiménez! ¡Ricardo Jiménez por Cusco, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ángelito! ¡Vamos, ángelito! ¡Vamos, ángelito! ¡Una preguntita! ¡Vamos, ángelito! ¡Vamos, ángelito! ¡Vamos, ángelito! Así es lo mismo, vivo linda, porque linda, todos los perros me conocen por mi alma. Y callo de pato, patarata, poderoso, a todo el mundo me conocen por mi alma. Así es lo mismo, vivo linda, vida mía, así es lo mismo, vivo linda, vida mía, así es lo mismo, vivo linda, vida mía. Y el día de hoy, insulta, callacucho, con cariño, vamos lindito, vamos señores lundinas, agarra. Martincito Chile. 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 Esta que da aquí con el arma Y su suerte Adiós, yo gana Suéltala que se detiene Vos, aquelito Y nos vamos por la lluvia Seguimos, seguimos, Angelín Canciones con sabor a mi, Angelín Porque recordar es volver a vivir Al fin de un olivo verde Dos amantes se separan Como el olivo en la verde La triste fue la despedida Ay, si, si, mi vida Cómo quieras que te quiero Cómo quieres que te quiero Cómo quieras que te amé Si me tienes puñal al pecho Ingrata, por fin Ingrata, ya, Cuchana Ingrata, Cusquenia ¿Por qué me tienes así? Dolido del corazón En la peña nace la sombra En los ángeles el viento Que en tu corazón Que en tu corazón Ingrata Solo nace el sentimiento Guaracta Guaracta Discuta, venida Un peatro Baro Paro Waar اللá Quaracta Que en tu corazón fleece Discuta, venida un peatro Paro Paro Bye Zapateadito, zapateadito Y esa mancha más arregla Qué bonito Esa huetecita, esa huetecita Vamos en pie Así Eso Y luego vamos por la cocina Y luego vamos por la cocina Vamos Ricardo Jiménez Vamos por la cocina Y luego vamos por la cocina No te esperaba en el aeropuerto Y luego vamos por la cocina Y luego vamos por la cocina Barrio Santa Ana, barrio Rosas Banda, tú eres testigo de nuestro robo así. ¿Cuál será su vida? ¿Cuál será su mundo? Ahora que se ha ido, mi hijo de vida. ¡Ay, querida, tu corazón al escucharte esta voz, al recordarte nuestro amor, llorando en este síndrome! ¡Ay, querida, tu corazón al escucharte esta voz, al recordarte nuestro amor, llorando en este síndrome! ¡Vamos a querer un domicito, 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 eso! ¡Esa vueltecita, una bombidita, una vueltecita, zapateadito, zapateadito, boquecido! ¡Esa manita, esas manitas, cintura, cintura! Tumba la chula, tumba la ya Tumba la chula, tumba la ya Uy, esa nena mueve la ya Uy, esa nena mueve la ya Sí, mi amiga Tumba la chula, tumba la ya Si no la tumba la tumba yo Tumba la chula, tumba la ya Tumba la chula, tumba la ya Uy, esa nena mueve la ya Uy, esa nena mueve la ya Uy, esa nena mueve la ya Tumba la chula, tumba la ya Si no la tumba la tumba yo Si no puedes tumbarla Nosotros ayudamos Cintura Cintura Esos pasitos, vamos Riquelito Vamos señores, vamos Riquelro Así, así, así a veces, vas a abrir la mano por aquí nomás Si eres cansada una sola vez, si eres soltera cada vez nomás Así, así, así a veces, vas a abrir la mano por aquí nomás Si eres cansada una sola vez, si eres soltera cada vez nomás Vamos solteritos ¿Y dónde están las solteras? Arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras ¿Y dónde están los solteros? ¿Qué cosa? Oye, tú tienes nietos ya, oye Ya veo esos pasitos ¿Qué te pasa? Ya tienes nietos Cintura, cintura La cara, jala Quiebra Bailar en salud Después de una cervecita Hiebra Cintura, jiebra Hiebra, quiebra, quiebra, mamosita, así Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Eso, Ángel Amazon, el catedrático de Merda y sus ángeles Unimos Ya no soplan, vamos a ser un dinax, bailar en salud, quiebra, quiebra, quiebra Hay que bajar esos kilitos Bonitos Se casaron Operación